El vencedor Y podemos sumar buenos puntos Vos no lo escuchaste, pero cuando hiciste esa maniobra No sabés la explosión que hubo una tribuna Bueno, eso es lo que me pone feliz La gente de San Juan, como nos alienta Como nos acompaña Como van hinchando por piloto Así que la verdad que estoy feliz Felicitaciones, buenos puntos Pero todavía falta esa victoria Que se está buscando Bueno, hola a todos, la verdad que sí Un poquito sabor amargo, más allá de que un gran fin de semana Estamos siendo protagonistas de una categoría muy difícil Para mí eso es muy meritorio Para todo el equipo, para todos Pero bueno, obviamente que veníamos por el objetivo único De ganar una carrera Y se nos escapó muy poco La verdad de tener la chance ahí tan a mano Y haberla perdido Pero bueno, contento por el laburo que venimos haciendo Nos queda una fechita más para intentar ganar Antes de la Copa de Plata ¿Cómo viste lo que pasó ahí en el inicio delante tuyo? La verdad que vi que los dos entran, pasaron Porque tanto Chapurro bloqueó Como Jeremia frenó por los sucios Así que me anticipé a hacer la tijera Pero se ve que Toby lo anticipó mucho mejor Y me pudo ganar Así que bueno, la verdad que merecía la carrera para él Felicitaciones y bueno, hasta ahí luchando ¿Imposible correrlo? La verdad que veníamos ahí muy parejos los tiempos Nada más que bueno, yo me venía exigiendo mucho Y por ahí tenía miedo de perder la posición de segundo Antes de ganarla Así que también empecé a disminuir un poco el ritmo Pero bueno, siguen habiendo varias fechas para poder ganar El cordobés, Facuchapur Como fue ese inicio Te vimos haciendo alguna ceña arriba del auto Sí, me choca dos veces La primera No vale ¿Se pasaron los dos? No, yo me tiré muy bien Yo me tiré pasado pero para doblar por fuera Vamos al podio Pero el sol te freno por cortar el medio Después es imposible de avanzar Sí, tenía al principio de la carrera Creo que estaban más rápido Lugón y Martínez Después creo que en mitad de cara adelante Mi auto fue superado ¿Te quedó bien después de ese golpe? Sí, se abrió el escape Se rompió la sonda Permiso, permiso Bueno, ahí va el podio Facundo